Aprendimos a quererte Estela histórica de Tura, donde el sol de Tura, Mura, te puso acerco a la muerte Y aquí se queda la clara, la extraña de transparencia De tu querida presencia, la paz ante el cerebro Cuando un humano glorioso y fuerte, estrella historia dispara Cuando el sol de Tura, se desvienta para verte Y aquí se queda la clara, la extraña de transparencia De tu querida presencia, la paz ante el cerebro Y aquí se estará ¡Aplausos! Te vienes quemando la brisa, con soles de tu naveta, para cantar la bandera, la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar el chequeo. Tu amor revolucionario, que conoce a dónde está, con despega que me sale, de tu lazo libertario. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar la bandera, la luz de tu sonrisa, para cantar la bandera, la luz de tu sonrisa. Te vienes quemando la bandera, la luz de tu sonrisa. Te vienes quemando la bandera, la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar el chequeo. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar el chequeo. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar el chequeo. Y aquí se queda la entraña de transparencia, tu querida presencia, para cantar la bandera, la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la entraña de transparencia, la luz de tu sonrisa. Gracias.